Listo. Abogado Jorge Reynoso, delegado de Barcelona ante la Federación Económica de Fútbol. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el tiempo. Abogado, ¿en qué se basa el argumento de Barcelona para solicitar este tema del permiso para la hinchada visitante en el Clásico? Básicamente en lo que nos establece el primer inciso del 242 del reglamento del Comité Ejecutivo, que establece que tenemos derecho nosotros, como somos un equipo en la misma plaza de Melec, el 20% del aforo que se ha entregado a Barcelona. Nosotros cumplimos con lo que ordena el segundo inciso de dicho artículo, presentando la comunicación ante el Comité Ejecutivo, ante la Federación Ecuatoriana, y consignando un cheque certificado con los valores que conllevaban a ese monto de entradas. Ahora, ¿qué se puede responder ante el argumento de Melec que indica que ese tercer inciso de ese artículo señala que si hay antecedentes de inconvenientes, desmanes, pueden aplicar alguna suerte de derecho de admisión? Claro, ese tercer inciso nosotros lo conocemos muy bien porque se lo aplicamos después de los disturbios que pasaron con la hinchada de Liga Quito en nuestro estadio. Pero ese tercer inciso entró en vigencia en el 2007. Así que si alegas los disturbios del 2006 en el Capwell, no cabe. Y si alegas los disturbios que se provocaron en el estadio modelo, tampoco cabe. Porque ese último inciso te habla del estadio donde se vaya a jugar. En este caso, el estadio Capwell, más no el estadio modelo. Eso por un lado. A parte, el petitorio de Melec es extemporáneo. El petitorio de Melec recién lo realizaron el día viernes de la semana que pasó. Cuando era lo conveniente que lo realicen en el Comité Ejecutivo del martes de la semana pasada. Inclusive estuvieron delegados y abogados de ese club. Y se les consultó la zona que se delimite, la zona visitante. Y ellos en ningún momento notificaron que iban a acogerse a ese derecho. De hecho, simplemente pidieron un plazo de 12 horas para el día miércoles que tampoco lo cumplieron. Abogado, ¿cómo están hasta ahora, de lo que usted conoce, el tema de las negociaciones o a lo mejor los acuerdos que pudieran existir para esta reunión que pretende hacerse para estas horas de la tarde? Tenemos que tener algo para el mediodía, así que queremos saber si es que a lo mejor hay avances, conversaciones con entidades gubernamentales de seguridad para buscar de qué pueda llevarse el clásico en paz y con las dos hinchadas en el capo. Sí, nosotros fuimos citados inicialmente a una reunión a las 11 del día en la gobernación. Posteriormente se notificó que va a ser 5 de la tarde. Tenemos entendido que van a estar personeros de distintas instituciones y dependencias. Y trataremos de lograr un resultado positivo para ambas hinchadas. Yo creo que no hay que llevar más allá de este partido de lo que es. Es una fiesta futbolística. Y deberían estar las dos hinchadas en el estadio. Hugo, ¿por qué por ejemplo ahora... Luis One thingy podr tú eres. Sí, gracias.